Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Revista. Nos encanta terminar otra semana llevándoles a ustedes nuestros fieles televidentes allá en cualquier rincón de Colombia temas e información que los ayude a vivir mejor, a estar saludables, nuevos planes para este fin de semana que se avecina y por supuesto le deja nuestros invitados que hoy sí están de lujo. Primero nos visitará el humorista colombiano Hassam que estrena una nueva película la próxima semana que él es el protagonista, se llama Welcome to Colombia, pero no Welcome to Colombia, no, es Welcome to Colombia a lo spanglish, a lo criollo. Con su inglés, con su inglés, así, Welcome con G. Así que no se lo pueden perder, estar aquí sentado con nosotros en la revista y los va a hacer morir de risa. Luego nos acompañará la optómetra Norma Cárdenas para hablarnos sobre la enfermedad queratocono que es una de las enfermedades degenerativas de la córnea. Así es, muy importante para tenerlo en cuenta. Y para el cierre, nuestro espacio musical estará a cargo de El Vallenato con los artistas Stumo y Arcuelles que lanzan una canción bastante romántica en este género que tanto nos encanta. Así que, pues, imperdibles como siempre todos nuestros invitados y también las páginas de esta revista de hoy. Y precisamente en las páginas de hoy verán recomendaciones para celebrar el Día de Amor y Amistad. Y precisamente por esta época de Amor y Amistad, la sexóloga Sandra Alejo nos cuenta el significado de sexo careza. Pues les adelantamos que es una técnica que ayuda a renovar y también alimentar nuestra relación de pareja. Y, pues, ojalá que no sea solo en el mes de Amor y Amistad o en la fecha de Amor y Amistad, sino que sea para siempre. Así que veamos de qué se trata. El tema de sexualidad ha dejado de ser un tabú en la sociedad. Nuevas formas de vivirla y sentirla hacen que la pareja busque experimentarlas para cumplir así con su deseo sexual. El sexo careza es uno de los métodos en donde las parejas suelen disfrutar más. Sexo careza significa caricia. Es un término italiano donde nace, de careza. Y es recuperemos, innovemos y tratemos de redescubrir la relación sexual. Si nos surge de estrategias que los jóvenes están creando frente a la experiencia sexual. No se confunde con el sexo tántrico o el pitting, que es como querer a través de una preparación y de una cultura y de un tipo de mentalidad demorar o mantener la eyaculación cuando hay una relación completa con penetración, una relación coital. En este caso es prolonguemos y no lleguemos al orgasmo. Entonces es lo que a diario las parejas gritan. Permite que haya estrategias de reconocimiento en todos los sentidos y las zonas del cuerpo, pero no llegues al orgasmo. En fechas especiales como amor y amistad, sexo careza ayuda a renovar y refrescar la relación sexual con tu pareja. Es la manera en que una pareja se compromete para disfrutarse a sí mismo y vivir del placer. Y yo creo que es un momento perfecto para proponerlo. Estamos acercándonos, estamos en el mes de amor y amistad y uno dice realmente qué significa eso. El vínculo de realmente mi pareja es el amigo o mi pareja no es mi amiga, sino es realmente mi vínculo emocional. Se tiene que vivir sexualmente experiencias satisfactorias para poder hablar con seguridad. Eso es el fin último. El orgasmo, en este caso, cuando el sexo careza propone es vivas, gócese, conózcase, obsérvese y deje de último la posibilidad de llegar al orgasmo. Vive, siente y experimenta en tu relación para llegar al máximo placer con tu pareja. Y hoy en La Hora del Tinto tenemos a uno de los mejores humoristas de nuestro país, Hassan, bienvenido a la revista. A ustedes, muchísimas gracias por invitarme y bueno, nada, aquí en esta maravillosa revista en medio de... Ay, muchachas bonitas, es la primera vez que estoy acá con este estrato. Estoy muy feliz. Claro, y se le olvidó decir a Alejandra que uno de los galanes de nuestra televisión colombiana ni más faltaba. Por eso ese primer plano al momento de presentarlo porque esta estampa pues ya es única en nuestro país. El humorista Hassan está con nosotros para presentarnos su más reciente película que ya pronto estará en todas las salas de cine del país que se llama Welcome to Colombia. Así como lo escuchas en su inglés, ¿no? Welcome con G de gato. Pero es que así es el inglés. Tú y con diéresis. De tú, Welcome to Colombia. Así es el inglés, ¿no? Así es, ¿no? Así es, ¿no? No, es con W. Pues lo que pasa es que a mí es muy británico porque yo estudié en Britalia, entonces es un inglés bastante fluido, muy técnico porque yo lo hablo, es como se escribe. Entonces, Welcome to Colombia es una película muy colombiana con mucho corazón que narra la historia de un maravilloso personaje, o sea, yo. Y pues básicamente es como el entorno social, ¿no? En Soacha. No sé si conozcan de pronto el sector. Es un poquito al sur, un poquito al sur. Y ahí contamos toda la historia maravillosa de los niños que viven allá y de un mundial de tejo. Entonces, pues bueno, fue una maravillosa idea. Lo dirige Ricardo Coral. El guión es de George Hiller. Tenemos a Alexandra Restrepo protagonizando como la teacher Alba Light, o sea, Alba Luz. Alba Luz. Alba Light. Lo que pasa es que yo paso los nombres al inglés porque suenan mucho mejor, ¿no? Sí, la traducción. El inglés le sube el estrato a las cosas. ¿Y Rogelio por qué lo dejaste en español? No, es Roger. Lo que pasa es que por allá hay un Roger Federer que me está haciendo bullying, entonces, pues porque se copian, ¿no? Pero no, yo soy Rogelio Guataquilla y pues eso sí ya es en inglés, ya estaba en inglés desde antes. Entonces, pues nada, la idea es esa y a ver si con esto le podemos construir a la escuela a los niños porque la gente... Por medio del mundial de tejo. Sí, bueno, en la historia nosotros compramos el lote para construir la escuela, pero ahora estamos esperando que la gente que vaya a ver la película, pues con eso que pagan por parte de la boleta, pues se va a invertir en la realización de esta escuela para dejarle verdad a los niños de Soacha la escuelita. Tiene un fin social que ese, pues obviamente es tu aporte como a eso. Pues ya vimos que empezó muy bien la película, Hassan, porque ayer fue el lanzamiento como oficial de la película, la premier y bueno, mucha asistencia porque además, pues Hassan ya es un personaje muy reconocido en nuestro país por todas esas libretos y por su personaje que ha sido conocido a través de Sábados Felices, por su participación en el desafío también, obviamente. Entonces, como que ya te conocemos la trayectoria y me imagino que pues atraes mucho público. ¿Qué tal la expectativa para la premier? Bueno, no, estuvo maravilloso, estuvo lleno de mucha gente porque yo tengo mucha familia, entonces todos, ¡Ay, regáleme una boleta! Entonces fueron allá a la sala, la sala era para 5 mil y entraron como 6 mil familiares, o sea, no, eso me inspira para todo el mundo, maravilloso, nos divertimos y pues bueno, la gente se reía muchísimo que era el fin de la película, es una comedia criolla porque eso sí les digo, eso es ñero, o sea, eso es colombiano, de colombiano para colombiano, no es como la de Tom Cruise que está haciendo, no, 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 esto es acá, de Soacha para el mundo y bueno, lo importante fue eso, que la gente se divirtió mucho, yo estaba ahí y sentía como la energía de la gente y eso fue maravilloso, casi lloro y todo. De verdad. El rodaje que se respete está lleno de anécdotas, cuéntanos un poco qué pasó durante el rodaje en Soacha. Bueno, la película se rueda en dos partes principales, en Miami y en Soacha, yo hice lo de Miami y mandé mi doble a Soacha y ahí entonces decimos, no mentira, no mentira, no toda la hice yo porque estaba por prestación de servicios, entonces me tocó cubrir los extras, pero lo bonito es que el sur de allá, digo, el barrio tiene muchas dificultades porque ustedes saben que en Bogotá pues hay muchas diferencias en cosas, y estábamos allá y mira, nos tocó el frío, la lluvia, calor y como el barrio cuando llovió se llena de barro porque no está pavimentado, entonces nos tocó hacer varias escenas así y entonces todo el mundo decía, ay no, pues te nabas durísimo, pero como que nos dimos cuenta que nosotros estuvimos rodando 30 días allá, pero hay gente que vive y que pasa toda la vida en esas condiciones, entonces yo creo que nos tocó, eso nos tocó porque habían los niños, o sea los niños, tú no te imaginas un rodaje a las 2 de la mañana, frío, y todos los niños alegres haciendo parte de la escena que se rodó, eso creo que nos llenó y eso fue lo que hizo tomar la decisión de decir, no, pues a esta gente hay que dejarles algo más porque es que estamos mostrando el barrio pero dejémosles algo más y esperamos que toda la gente entienda esto porque realmente se va a construir la escuela con los fondos que ellos que ellos den al pagar la boleta, solo tienen que ir a divertirse a ver la película y nosotros nos encargamos del resto. Del resto, muy bonito, además porque dentro del rodaje también la particularidad que tuvo esta película es que casi, o sea no hubo libretos, todo fue improvisado, eso no pasa en ninguna película obviamente, estamos hablando de un humorista de talla internacional así que me imagino que fue todo. ¿Cómo fue el tema? o sea la dinámica de ir improvisando el libreto, salían los chistes, ¿cómo fue? Pues la verdad es que yo creo que como a ver si era tanto frío entonces yo decía muchas cosas pero la verdad también es que el grupo de actores es increíble, está Inés Prieto, está Alexandra Restrepo, está Julio Pachón, que todos están figurando en este momento y lo que nos hacía crear las situaciones era el mismo entorno del barrio, Ricardo Coral que es el director decía bueno acá va la escena donde Rogelio se encuentra con Alba Luz, hágale y empezábamos a hablar y las situaciones se volvían muy divertidas precisamente porque no sabíamos para dónde iba y se iban construyendo. O sea el tiempo ¿cómo lo manejaban? Realmente hubo mucho material extra que tocó pues cortar para que la película quedara solamente cuatro horas y no mentiras que hora y media muy buena y nada pues eso lo hizo creo que ese trabajo lo dirigió Ricardo Coral muy bien y los actores que son demasiado buenos o sea yo aprendí una cosa muy bonita y es que mi personaje siempre ha sido como monólogo y allá me tocó interactuar empezar a entender a escuchar cuando me decía aquí el man está triste y yo tenía que hacerme el triste así no estuviera triste o sea tenía que tratar de comunicar y eso en el lenguaje cinematográfico para mí fue maravilloso ahora entiendo a Tom Cruise eso me parece que es una experiencia muy bonita ¿y juegas tejo? ¿sabes jugar tejo? bueno sí la verdad ¿o eso también fue actuación? bueno las moñonas que hice quiero decir que fue un accidente no mentiras no sí alguna vez fui con mi papá yo nunca jugué pero mi papá sí me llevaba a los campos de concentración porque ellos se concentran para lanzar el tejo entonces fue muy divertido y sí pues toda la vida yo creo que los colombianos que se respeten de estrato tres hasta cuatro jugarán tejo los otros dirán ¿what is a tejo? tejo es un o sea esa vaina es colombiana eso solo lo entienden es lo más autóctono que tenemos en nuestro país sí y yo creo que mi personaje o yo Rogelio Pataqui ha sido como una de las cosas que más me ha caracterizado es llevar lo nuestro lo realmente nuestro sin sentir pena pero porque es que hay gente que le da pena lo criollo que somos los colombianos y yo pienso que esa es la verdadera esencia de lo que nosotros tenemos entonces llevar el tejo a un nivel mundial era absurdo era realmente una cosa el director dijo esto es el delirio de lo absurdo lo llevamos y es muy chistoso es más hay una anécdota de una de las muchachas de las delegaciones que estaba lanzando así para la toma y ¡pam! se la puso a un camarógrafo porque obviamente no tenía ni idea de jugar y no así fue muy chistoso porque en el tejo siempre ocurren ese tipo de accidentes y bueno eso formó parte del rodaje fue muy gracioso realmente fue una experiencia muy divertida para aquellos pocos televidentes que de pronto no tienen la oportunidad de conocer el personaje de Hassan porque no te han visto digamos contando los chistes y tu historia describamos un poco cómo es la caracterización la esencia y cómo surgió desde hace unos años pues que se ha convertido en uno de los personajes más queridos por nosotros los televidentes tan bonitos bueno Rogelio Patakiato Casuche que soy yo nació de un parto múltiple en el hospital de la Samaritana cuando hacían descuentos de grupo a las madres cabeza de hogar y básicamente mi padre fue futbolista porque le hizo el gol a mi madre y no quiso reconocerme entonces no realmente era una obra de teatro y en el 2003 empecé a hacerla en la universidad distrital y para el 2004 que es donde aparezco por primera vez en las pantallas del canal pues ya empecé a como cambiarle la indumentaria yo el personaje inicialmente era súper indigente es decir andaba súper agresivo así en la calle y yo como estudié inglés realmente Hassan estudió lenguas modernas en la distrital empecé a mezclar esas cosas del inglés y eso fue lo que como que el personaje no sé en el 2007 le creó la identidad de ahí salió todo el Spanglish todo el tema de como se dice almuerzo corriente en inglés o sea electric launch y todo así bueno Hassan y precisamente en Spanglish queremos que invites a todos nuestros televidentes para que asistan a tu película que se estrena este próximo 24 de septiembre ya la premiere fue ayer pero para el público está desde el 24 de septiembre a partir del 24 en todas las salas de cine nacional ok this is Rogelio Patakirato Kaseche informantin here from the Reista CME and this is the with two bizcochos and here is invitation to you to the 24 de septiembre para arriba perro o sea del 24 de septiembre welcome to Colombia la película más criolla jamás antes vista con humor familiar mejor dicho la vamos a sacar del estadio de la cancha de tejo and she's crazy no me but the most important thing is the and yes for Soacha to the world everybody and the tinto is gratis o sea mejor dicho faltó el pan coco I am here with you y ríanse hoy porque mañana pueden quedarme cosas hay otra cosa importantísima faltó la mogolla chicharrona me pueden encontrar en redes sociales estoy en oficial hasam en facebook en twitter en instagram y en data credit ahí permanezco las 24 horas del día me agregan porque vamos a estar sorteando pases para las películas oficial hasam en todas las redes sociales ay no no es que uno se ríe demasiado mire así como estamos aquí vamos a estar en las salas de cine con la película welcome to colombia así que hasam te apoyamos además porque tiene una obra social detrás pues muy bonita felicitaciones por eso y que te vaya súper bien y que llenes las salas de cine yo sé que si los colombianos cuando se unen para hacer cosas bonitas son unos berracos yo los bendiga muchas gracias por la invitación apoyar el cine colombiano y la revistas tu casa así que bienvenido siempre para que vengas y los hagas reír faltó pan de vez en cuando la mogolla chichorrona la próxima vez tenemos el tintico con la mogolla cuando haga la otra película me traen una mogolla exactamente bueno y a continuación los amantes de géneros musicales como el soul el rhythm and blues la salsa y por supuesto el jazz pues no se pueden perder la oportunidad de asistir al Caribbean Sea Jazz Festival un evento un evento que reúne a los mejores exponentes de estos géneros a nivel mundial en las bellas playas de Arúa que delicia estar ahí y este será el noveno año consecutivo en el que se lleva a cabo este evento y como gran novedad el grupo colombiano de salsa Nietzsche es uno de los invitados especiales para mostrar lo mejor de su música así que veamos más detalles aquí en Más Cultura las paradisíacas playas de Arúa se preparan para recibir a cientos de turistas en una nueva edición del Caribbean Sea Jazz Festival uno de los eventos más importantes en el año que además del jazz reúne otros ritmos como el R&B la salsa y el soul entre otros este es el noveno año consecutivo que se está llevando a cabo el Caribbean Sea Jazz Festival en Aruba es el tercer año que se está haciendo en el Renaissance Plaza Arena este año queremos enfocarnos mucho en que la gente entienda que es un festival fuera de lo común queremos que la gente sepa que estamos abriendo las puertas desde las 6 de la tarde pueden venir a disfrutar de lo que es la gastronomía tenemos una galería de arte y tres diferentes escenarios donde se van a estar presentando a lo largo de la noche más o menos 10 actos musicales por noche como es tradición anualmente este festival reúne a los exponentes más importantes de los diferentes géneros musicales a nivel mundial este año como gran novedad el grupo Nietzsche de Cali es uno de los invitados para la segunda noche que es el 26 de septiembre el sábado será la noche latina y tenemos directamente desde Colombia el grupo Nietzsche la comunidad más grande después de la local en Aruba son los colombianos tenemos una conexión directa muy buena con ellos y por qué el grupo Nietzsche bueno porque el festival se está enfocando en llevar cada año a los mejores las diferentes bandas que se han presentado en las anteriores ediciones están desde Anacaona que es de Cuba Eddie Palmieri se ha presentado el gran combo de Puerto Rico el grupo Nietzsche ha estado en lista durante muchos años pero nunca había coincidido con un tiempo disponible y este año se logró así que no se tuvo que pensar dos veces la oficina de turismo de Aruba ha dispuesto de varios paquetes turísticos con el propósito de permitir que quienes deseen asistir al festival también puedan disfrutar de otras actividades de tipo gastronómico y deportivo es que será el visitante a su paquete vacacional algo adicional o sea para que puedan disfrutar un poco más de la vista no solamente el sol la playa y restaurantes y el hotel bonito pero también un festival bien organizado como el Caribbean City Jazz y por eso estamos acá anualmente el Caribbean City Jazz tiene más o menos en las dos noches como 7 mil visitantes así que si usted es amante de la playa y la música no puede dejar de ir a este gran evento la fecha es el 25 y 26 de septiembre en el Renaissance Arena en Aruba así que los estamos esperando para más información para boletería en línea también para el completo el line up de artistas pueden ingresar a www.caribeancyjazz.com también tenemos una aplicación se puede descargar tanto para iPhone como para Android el Jazz Aruba Festival así que de ahí directamente al celular les puede llegar todo el resto de información y los updates así que la invitación es para todos cordialmente para que nos acompañen este 25 y 26 en el Caribbean City Jazz Festival amigos nosotros somos los cantantes del grupo Nietzsche de Jairo Varela y queremos invitar a todo mundo en Aruba para que nos acompañen en el Caribbean City Jazz Festival este 26 de septiembre ya saben mi gente Aruba la salsa está caliente como siempre el grupo Nietzsche de Jairo Varela esto sigue y cambiando de página Aleja para aquellos que tienen perritos o mascotas en su casa como tú pues vamos a contarles y les vamos a mostrar un deporte canino que nació en los Estados Unidos por allá en la década de los 70 llamada Disc Dog los pioneros fueron Alex Stain y su perro Ashley comenzaron a jugar con un frisbee en el intermedio de eventos deportivos como béisbol y fútbol americano esto popularizó el deporte y finalmente en los años 90 comenzaron los campeonatos mundiales y precisamente aquí en Colombia conocimos unos dignos representantes allá sus dueños y también entrenadores que ya han estado en campeonatos fuera del país veamos el Disc Dog nació como una forma de entretener y divertirse con los perros con el único objetivo de fomentar promover e impulsar este deporte canino para todos es un deporte que aquí en Colombia es muy nuevo llegó hace aproximadamente dos años dos años y medio pero es un deporte conocido a nivel mundial empezó en Estados Unidos hace más de 40 años más o menos fuimos los primeros colombianos en participar en un campeonato internacional y pues Agatha fue la primera perrita en asistir a un evento así es una disciplina canina en el que las duplas de perro persona juegan con uno o varios frisbees la puntuación varía de acuerdo a la distancia en el que el perro atrape el frisbee y la forma en que lo haga es decir si lo hace con las cuatro patas en el aire o si lo atrapa desde el suelo ese entrenamiento previo para ellos en realidad es muy sencillo los perros aprenden muy rápido y al final es uno el que tiene que trabajar mucho más porque ellos aprenden rápido y saben lo que tienen que hacer y depende de uno lanzar bien el disco sacar las figuras y poder facilitarles a ellos el trabajo los canes compiten en una serie de pruebas como lanzamientos atrapadas de larga distancia y free style en el que realizan coreografías para atrapar los discos haciendo uso de la creatividad la técnica y el factor sorpresa pues mira mucha gente piensa que se necesita tener un border collie para practicar este deporte pero la verdad es un deporte bastante incluyente si es importante también tener en cuenta las limitaciones que tiene cada raza por ejemplo un perro muy pesado o un perro gordito como un bulldog por ejemplo pues va a tener más limitaciones de pronto puede interesarse y puede correr y atrapar el disco pero pues se le va a dificultar hacer otros trucos entonces en realidad cualquier perro puede jugar pero teniendo siempre en cuenta las limitaciones de cada raza como competencia o simplemente por diversión esta disciplina canina puede ser practicada por cualquier raza de perros la única condición es que estén saludables concentrados no muy gorditos y sean atléticos porque eso sí van a sudar como perros bueno después de todas estas páginas y recomendaciones aquí en la revista abrimos ese espacio que nos encanta porque leemos lo que a diario nos escriben en nuestras redes sociales nuestros fieles televidentes y seguidores como por ejemplo Sor María Zapata Bedoya que nos ha escrito bastante pero en particular hoy Beatriz un mensaje que me llegó al corazón y que me llama mucho la atención y dice lo siguiente gracias Beatriz y Alejandra en la revista CMI siempre he estado con ustedes pendiente de ese hermoso espacio gracias por sus palabras me emociona de alegría ustedes llenaron un vacío después de que mi vida se partió en dos pedazos me encanta verlas me fascina de corazón gracias amigas por eso son para mí mil gracias y ella también aquí en Twitter nos completó ese bonito mensaje y nos dice mis lágrimas corrieron por mi rostro la revista y Canal 1 hicieron que yo volviera a sonreír después de mi accidente gracias que tal lo bonito nos va a hacer llorar nos va a hacer llorar aquí al aire Sor María Zapata fiel televidente de aquí en la revista nos consta no solo a Beatriz y a mí sino a todo el equipo de producción cada vez que escribe es otra vez escribió Sor María sí exactamente hemos estado muy pendientes de sus mensajes como esa compañía y eso es lo que justamente queremos no solo con Sor María sino con todos nuestros televidentes llenar ese espacio a veces que no encuentran en otros canales en otros programas pues aquí siempre tendrán una oportunidad para ser felices para aprender cosas nuevas para llenarse de energía y buena onda exactamente Beatriz para eso estamos para llenarlos a ustedes de alegría y de motivación y nos encantan los mensajes como los de Sor María ustedes también nos pueden escribir en todas nuestras redes sociales arroba la revista CMI en Twitter e Instagram también está nuestra fanpage de Facebook que nos encuentran como la revista CMI o nuestro correo electrónico la revista arroba CMI punto com punto com y recuerden que también nos pueden ver en www.cmitelevisión.com por si se perdieron algún capítulo o alguna entrevista y como siempre aquí en la revista les traemos variedades de temas vamos a hablar de salud con la autómetra Norma Cárdenas y específicamente nos va a contar y explicar de qué se trata la enfermedad queratocono es como una degeneración de la córnea bienvenida doctora muchas gracias y con Norma no solo vamos a hablar de la enfermedad sino también de la cura porque Colombia es el tercer país en Latinoamérica que tiene la tecnología más avanzada para el tratamiento de esta enfermedad degenerativa empecemos por definirlo qué es el queratocono es una degeneración de la córnea en el cual el crecimiento de la córnea va a crecer en forma de punta eso me va a producir una irregularidad en su superficie que va a causar específicamente una disminución de agudeza visual y qué otras cosas causa aparte de la disminución visual de pronto distorsión de los objetos algo bueno el principal síntoma para los pacientes es fluctuación de visión cuando tienen cambios muy recurrentes de los anteojos aparte pueden sentir rasquiña sensación de cuerpo extraño enrojecimiento en los ojos y por cuáles son las causas de esta enfermedad hay algunas digamos situaciones ambientales que afectan mal limpieza lo que las causas son múltiples realmente la causa es desconocida pero pueden haber factores que me pueden producir un grato como la rasquiña la rasquiña o el frotis es una de las causas que mayor incidencia tiene además se mete los dedos a veces como que le pica y se lo voltea a veces mal malísimo y el dedo sucio la rasquiña lo que produce es una alteración en las fibras de colágeno que hace que el crecimiento de la córnea sea en forma de punta y produzca una disminución de la agudeza visual por ejemplo yo suelo rascarme mucho los ojos porque soy muy alérgica y cuando algo me produce alergia automáticamente me da rasquiña en los ojos eso significa que yo tenga queratocono no significa o no necesariamente no significa pero puede ser un factor incidente para la formación de lactasia corneal o del queratocono bueno hablemos ahora del tratamiento de estos lentes terapéuticos que tenemos aquí en Colombia y otros países como también Chile y Brasil de que se tratan estos lentes como se usan bueno realmente son lentes de contacto personalizados que significa personalizados como la persona que tiene queratocono tiene una irregularidad en su superficie este lente se hace con todas las medidas específicas o sea como su palabra lo dice es personalizado entonces es una tecnología que está en 92 países del mundo pero en Latinoamérica solamente está en Colombia en Chile y en Brasil la tecnología llegó aproximadamente en el mes de noviembre del año pasado es reciente y los resultados son totalmente positivos porque aparte de darle una calidad visual al paciente mejorarle esa visión son 100% cómodos y la única forma de disminuir este problema es con esos lentes terapéuticos o se puede operar según el estadio del queratocono existen tres alternativas el estadio número uno se puede corregir con anteojos el estadio número dos con lentes de contacto que es esta nueva tecnología y tercero con cirugías existen tres tipos de cirugía anillos intrastrumales cross linking y lo último que queremos para el paciente es un trasplante de córnea que la idea no es llegar allá hay que corregirlo antes de llegar a ese no feliz término para aquellos que de pronto saben que tienen queratocono y quieran usar esos lentes terapéuticos ¿dónde se pueden conseguir? ¿tienes más información? ¿alguna página web? claro que sí www.iclc.com.co instituto colombiano de lentes de contacto ahí está ahí está ya está el tratamiento muchísimas gracias a la optómetra Norma Cárdenas por venir a hablarnos de una enfermedad que muy pocos conocíamos el queratocono muchas gracias muchas gracias Beatriz ahora vamos a pasar a nuestra página de más cultura porque el ritmo en la revista hoy lo va a poner el paisa Andrew con una canción que tiene bastante sentimiento pero que a la vez está llena de sabor sí señora además el cantante rinde homenaje a la famosa Tusa que quien no la ha sentido y pone las cartas sobre la mesa además acompañado del artista Andy Rivera escuchenos con sonidos urbanos influencias de la música de la música electrónica del R&B y de la salsa romántica llega Andrew este artista paisa presenta su sencillo Ya no eres interpretado junto a Andy Rivera son vivencias diarias quien no ha sufrido por un desamor quien no ha sufrido por un desengaño quien no ha tratado de estar de demostrarle todo a esa persona como que la quiere que la extraña que la piensa le envía detalles le escribe por whatsapp por facebook por un número de redes sociales y esa persona como que ah este tan canzón o tan canzona pues que sigue ahí 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 pero es eso por demostrar que en realidad esa persona para ti es como el todo y llega un punto en que uno dice bueno bueno si tu no quieres entonces obligarte no puedo y arte gana así que bueno si la ley de la vida es muy interesante porque demuestran que el karma si existe entonces cuando uno ya no quiere entonces esa persona si quiere ya no es de amor ya no eres ya no eres también cuenta con un lyric video para el disfrute de sus seguidores bueno el vídeo de lyric lo grabamos en la ciudad de Medellín en el sector el tesoro para las personas de pronto que conozcan fue un día de rodaje Alex Gómez fue el que era encargado del video libro y agradecerle a él por el trabajo tan excelente que ha hecho de corazón y como te lo vas a decir de esta manera cuando hay química entre artistas y cuando las cosas se hacen de corazón todo fluye muy natural no hay que forzar nada fue un día de trabajo largo y duro pero lo pueden ver reflejado en la finalización del video libro porque fue algo muy que se trabajó con muchísima calidad en sus dos años de carrera profesional Andrew ha tenido la oportunidad de participar en grandes eventos y son experiencias que te nutren y que te alegran porque como te digo esto es demasiado de demasiada disciplina demasiado trabajo demasiado esfuerzo pero cosas como esas son las que te llenan de más energía para en realidad seguir día a día trabajando porque no me parecía justo que yo fuera la única persona que luchara por lo nuestro salvar y que tal gente yo soy Andrew y quiero enviarle un saludo bien especial a mis amigos de la revista y aquí les dejo un pedacito de mi más reciente sencillo Ya No Eres la verdad no sé si lo que esté diciendo sea egoísta pero en estas cosas siempre hay que ser realista en tus cosas importantes yo no estaba en esa lista por eso hoy me voy y te digo hasta la vista yo soy Andrew Bueno y sabemos que este fin de semana pues muchas parejas y muchos amigos van a celebrar el día del amor y la amistad con una cena muy especial así que nosotros aquí en la revista Aleja les tenemos una recomendación y una receta para descrestar a esos amigos a esa pareja que incluso a ti que te gusta digamos esas mesas tan lindas atender a los invitados con una receta única claro que sí para sorprenderlos un poquito se trata esta vez de una deliciosa receta que nos enseñaron en el restaurante Tatami Sushi and Walk una ensalada de calamar con un roll de sushi llamado geisha pues imagínense por ejemplo manzanas confitadas mezcladas con ingredientes únicos que pueden conseguir además es muy usual en estas fechas la comida de mar así que déjense seducir y deleitarse con este delicioso plato en puro gusto hoy vamos a presentarle dos recetas espectaculares una de las preferidas para este día tan especial como es el día de los enamorados la primera va a ser una ensalada de cangrejo con crujiente de arroz y luego vamos a pasar a un roll exquisito que se llama geisha roll a base de manzanas confitadas los ingredientes que vamos a usar para estas dos recetas son los siguientes para la ensalada de cangrejo vamos a utilizar palmitos de cangrejo aguacate maduro huevas de masago mayonesa algas wakame lo primero que vamos a hacer es agarrar los palmitos de cangrejo y esmecharlos luego vamos a agregar un poco de alga wakame luego vamos a agregar las huevas de cangrejo que es el masago con la mayonesa mezclamos para incorporar todos los ingredientes como último proceso vamos a agregar finos cubos de aguacate maduro este ingrediente se deja de último por la misma textura que posee el aguacate si lo colocamos al principio lo que obtendríamos al final es un producto que se aglomerara entonces lo que queremos es que se vea el aguacate en la ensalada en este caso vamos a agarrar una hoja de arroz que previamente se frió y nos queda en una forma de cesta aparte de decorativo es bien sabroso porque es crujiente cuando la degustamos con la ensalada de cangrejo y aquí como pueden ver tenemos una agradable entrada muy fácil de hacer exquisita super ligera y bueno un buen abrebocas para empezar una buena velada en ese día de los enamorados los ingredientes que vamos a usar para el roll geisha va a ser arroz de sushi alga nori langostinos tempurizados salmón crujiente ensalada guacame y salsa de anguila y por último manzanas verdes confitadas primero que nada colocamos nuestra alga nori ok luego agarramos el arroz y de manera delicada vamos a ir esparciendo todo el arroz por la superficie del alga hasta cubrirlo por completamente ya tenemos el alga nori cubierto con arroz volteamos y sobre la superficie que podemos observar en este momento es que vamos a incorporar los ingredientes primero vamos a agregar los cortes de salmón que previamente fueron empanizados y cocinados para que le dé ese toque crujiente a la hora de degustarlos luego incorporamos las manzanas confitadas son manzanas verdes le van ese toque de ácido y dulce ok listo nos vamos a encargar ahora de ir enrollando poco a poco de manera de que el alga vaya arropando los ingredientes que están por dentro tenemos ya el rol lo que nos solcionamos es que quede bien sellado y y tenemos ya el rol previamente elaborado el siguiente paso es cortar el rol cortamos a mitad y luego vamos sacando porciones parejas vamos a emplatar para luego terminar el rol y ahora vamos a incorporar un poco de mayonesa de masago esta la pudimos ver en la receta de la ensalada de cangrejos únicamente es la mezcla de la mayonesa con las huevas de cangrejos agarramos los langostinos que estaban también previamente antes empanizados y cocinados cortamos en cubos y vamos coronando por la superficie del rol como último paso vamos a agregar ensalada guacame colocamos salsa de anguila para darle ese choque también agradable a la hora de degustarlo terminamos con decoración bueno como pueden ver ya tenemos listo nuestro exquisito rol se llama geisha rol vean lo agradable de este tipo de comida es que primero que rompemos con lo tradicional ok porque incorporamos las flores la personalización los ingredientes tenemos productos del mar productos afroisíacos tenemos una mezcla de sabores y es una explosión continua se los recomiendo y bueno que disfruten el día del amor y la amistad bueno y como siempre no puede faltar nuestro dato curioso del día ese datico que nos enseña cosas del cual podemos aprender tips o incluso información que antes desconocíamos como por ejemplo en este caso de hoy la preocupación por el cambio climático y el calentamiento global que afortunadamente pues se ha puesto más sobre la mesa últimamente exactamente y por eso vamos a conocer hoy en nuestra fanpage de Facebook que nos consiguen como la revista CMI cuáles son las ciudades más ecológicas de todo el mundo y atención ojo porque hay una ciudad de Colombia que está incluida en esta lista está bueno hay que saber cuáles no sé por eso hay que ingresar ya mismo a nuestra fanpage de Facebook la revista CMI a ritmo de vallenato despedimos nuestra revista de hoy con estos súper invitados Alfonso Estumo la voz y el coronel Franco Arguelles que nos acompañan aquí en la revista y es un placer darle la bienvenida que bueno tenerlos con nosotros bienvenido 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 el placer es para nosotros estar rodeado de unas mujeres tan bonitas tan lindas que inspiran cualquier cosa en la vida y pues imagínate que nos puedas permitir esas cámaras que están ahí para llevarle a la gente la música que estamos trayendo sin ustedes no fuéramos nada todo esto son como 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 transportes que nos mandó Dios a la vida para mandar alegría a las personas nosotros hacemos entretenimiento ustedes lo difunden entonces gracias por la invitación que bonito claro divino esto fue la primera vez que alguien nos ha dado tremendo agradecimiento tenemos que grabar en algún lado ya se había enamorado en venir aquí a la revista pero es precisamente porque llevaban un año en la producción de este álbum su primer hijito de este matrimonio musical ¿no? si el primer el primer suceso que que nace de la unión Arguelles Estumo y creemos que traerlo aquí donde ustedes es para que Colombia entero lo conozca porque eso sabemos que es un programa que donde se puede difundir el género más importante que tenemos los colombianos que es la música vallenata en la cual se puede enamorar se puede conquistar se puede pedir perdón se puede cortejar a una dama ustedes también pueden dedicársela a un parejo esta es la música más linda que yo he venido tocando toda la vida y hoy tenemos aquí un mar de besitos para amor y amistad para todas las mujeres de Colombia que delicia porque además esta relación no solo viene de un año sino de siete años atrás ustedes encontraron pues ya conocemos la vasta experiencia de Franco Arguelles con grandes del género vallenato pues entre ellos nada más y nada menos que Dios me decías y por supuesto pues también Alfonso con su trayectoria ¿cómo se unieron? ¿cómo se encontraron? ¿y cómo decidieron empezar a ir juntos de la mano? hace seis años aproximadamente yo era un muchacho inquieto por la música vallenata eran como mis comienzos estaba ya terminando de estudiar la carrera medicina soy médico y en un tiempo era muy seguidor de la música de Iván Villazón y Franco Arguelles eran mi acordeonero favorito entonces es más en dos ocasiones fue a tocar al pueblo donde yo nací que se llama Granada Magdalena que le mando un saludo a todos mis paisanos lindos y yo cuando veía a Franco en esa tarifa me decía yo quiero tocar algún día con él ese es el acordeonero que yo quiero algún día ¿pero todavía está así? no, para allá ¿cómo está? esa es la historia perfecta Beatriz que hay que trabajar duro para que tus ídolos se conviertan en tus colegas oye, ¿sabes algo? que definitivamente eso de que que tú jalas con la mente lo que tiene la vida es cierto es de un pensamiento mira lo que soy claro, es que de todas maneras tú tienes es que agarrarte a Dios para que él te dé las cosas pero jalalo jalalo pero hazlo de manera derechita así iba a buscar a Franco a Valledupar a la casa de él le decía yo quiero una canción suya pero que usted la toque en ese tiempo me dio una canción que se llama Bonita Así que Está y yo comencé mucho a pegar en la zona de Sucre, Córdoba y él me dio la canción la tocó y fue un éxito entonces yo creo que le llegó regalías así de Saico y así porque ahí comenzó como a prestarme atención y dijo vea vea el muchacho inquieto aplica ¿por dónde va? pero escuchemos esa canción entonces ¿no Beatriz? un pedacito un pedacito a ver dale a ver esa morena ahí va ahí tú esa morena que me acelera que de un encanto y un estilo natural es la que me ha gustado mi corazón siempre detrás de ella sigo, sigo, sigo porque es lo que le digo en vez de estar conmigo y bien bonita bien bonita bien bonita y graburosa bien bonita sé que está sabrosita sé que está muy sobrada sé que está miro estércima genial esa canción fue un éxito en la sabana en la sabana de Sucre, Córdoba entonces ya yo creo que él comenzó a mí este muchacho que vino mira con lo que salió me está dando regalías después más adelante otra vez como la estrategia dio frutos hicimos una canción que se llamó El Batazo otro éxito por allá ya en estos tiempos hace poco grabé una canción junto a Kevin Flores fue número uno en los carnavales de Barranquilla y yo creo dice como ay yo tengo una novia yo tengo una novia que es pura picardía que es pura dinamita y es el amor de mi vida esa canción fue éxito fue número uno en Barranquilla en la costa ya el abanico de Alfonso Estumos se abrió y ya como que Franco dijo bueno ya el pelado creció un poquito creció y ya el pelado puedo juntarme con él o alguna cosa y ahí nos encontramos mira que estamos con un sueño cumplido que tal eso si es un tremendo suceso que el señor Franco Arguelles haya decidido hacer este este matrimonio como dice Aleja y ese un mar de besitos fue escrita por Sergio Luis Rodríguez Rodríguez sí uno de los compositores acordeoneros también que está despegando en la en eso de escribir canciones porque no es fácil no todo mundo da para hacer un verso componer componer una canción que es muy diferente piqueria a lo que le dicen por aquí trova en el interior del país es muy diferente a la improvisación del verso vallenato y es muy diferente hacer un verso hay muchos verseadores que nos dan para componer una canción es muy diferente y dirigir que es la la facultad que Dios nos ha dado a nosotros cantar versiar la melodía tener una letra depurada no vulgarizarse no ser tan morboso en las letras hay que tener muchos puntos a favor para que una canción sea como esta que acabamos de lanzar yo creo que que eso que está diciendo el compadre fue lo que más prevaleció en este CD nosotros no queríamos hacer la música que estaba como la tendencia queríamos hacer la música que hizo él con Villasón en un tiempo los clásicos de vallenato o sea más romántico letras inspiradoras es más hay canciones hay canciones que son rápidas pero 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 mantienen la esencia tienen un mensaje chévere tienen letra porque se estaba cayendo en el error de hacer solamente ritmo y eso pierde la lírica del vallenato y el ritmo que fuera pegajoso sin importar lo que dijera la canción y tú puedes hacer el fundamento de la letra y tan es así el tema del cambio de las letras y de los mensajes que hay una canción demasiado linda dedicada a Dios que ojalá todos lo puedan lo puedan escuchar y se llama me lo has dado todo y no es sino escucharla para ver la calidad el dios que yo tengo transforma mi vida no hace maravillas cambian mal por bien hace que el estéril habite en familia y dio la vida y dio la vida por mí para que yo sea feliz y no hay nadie como él como el santo de Israel yo como por él me visto por él yo canto por él trabajo por él yo vivo por él todo lo que tengo se lo debo a él imagínense nosotros desde el principio queríamos mandarle un mensaje a Dios porque yo soy muy creyente muy temeroso de papá y yo sé que yo viniendo de menos cero en una carrera musical que es tan difícil y que se me hayan abierto puertas tan bonitas que en este momento esté con un acordeonero de estos tan grandes de folclore es por Dios le queríamos buscar una canción a él a Dios ahí hablamos con el negrito nos mandó como 50 canciones que él ha hecho a Dios era un predicador cristiano encontré la canción la precisa o sea a Dios hay que darle gracia por todo lo que uno tiene porque es que él es el motor esa canción fue para Dios se llama me lo has dado todo hermosísima la letra y ahora vamos a mostrarle el video de un mar de besitos a todos nuestros televidentes para despedir nuestro programa Beatriz pero primero despidámonos de nuestros televidentes y las redes sociales de ustedes de este dueto del vallenato que ahora está pegando con este suceso sí sí bueno las redes son arroba alfonso estumo ahí lo van a encontrar mi pedido se escribe st-u-w-m-o alfonso estumo así aparezco en twitter y aparezco en instagram mi compadre franco aparece franco-arguelles en instagram y franco-arguelles en twitter sin ese esta canción el mar de besitos es lo más hermoso que yo he cantado en mi vida de verdad que yo cada vez que la canto en una entrevista me enamoro más y más y más y más que viva el amor que viva la mujer Dios mío eso nunca va a pasar de moda y eso nunca puede pasar de moda pedacito compadre jamás pedacito pero dame un segundito y nosotros nos despedimos de nuestros televidentes para que así los dejemos con el video ok en el mes de septiembre de amor y amistad tienen todavía tiempo imagínense la belleza y de aquí para adelante como todos los meses muchísimas gracias a todos ustedes por su fiel sintonía de lunes a viernes a la una a la tarde con los nuevos capítulos y a las seis y treinta de la mañana también de lunes a viernes con las repeticiones de nuestros programas recuerden redes sociales arroba la revista cmi estamos en twitter en instagram fanpage de facebook o correo electrónico la revista arroba cmi.com.co muchas gracias señores por su compañía los dejamos en la voz y el talento en el acordeón de este dúo del vallenato ay no es un secreto para ti que tú me encantes no es un secreto que me muera por besarte que el tiempo ya ha cambiado mucho nuestra historia es el momento de que tú ya seas mi novia ya me contaron que también estás solita que fue tan duro pero ya te sientes lista a comenzar y nuevamente enamorarte aquí está el hombre que muere por conquistarte sé que puedo ser el que tanto sueño es alguien diferente no hay que ser tan sabio para ser coherente con los sentimientos con las emociones vale más tus besos que una lista de amores ay dame uno dame dos dame tres dame un mar de besitos conquistarte lo que yo he soñado y pasarme la vida contigo ay dame ocho dame nueve dame diez dame tantos besitos es mi anhelo tenerte a mi lado y pasearte por el infinito gracias